Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rafael Nieves. Mi cédula es 5.591.883. Ciudad, señor Rafael. Caracas. ¿En qué le puedo ayudar? Sí, no tengo servicios, ni de cable, ni de teléfono, ni de internet. Está ubicado en el Marquesal, ¿correcto? Sí. Bien, verificando el sistema, los tres servicios se visualizan nativos. En este caso, lo que usted me está comentando es una falla, señor Rafael. Debe comunicarse con el área de soporte. Permítanme. Yo con gusto lo voy a transferir al menú principal, va a ingresar igual su número de cédula, seguir a la tecla numeral, y va a marcar, por favor, la opción 2 y luego la opción 1. La opción 2 y después la opción 1. Correcto. No se retire, por favor. Gracias. Aló, buenas tardes. Hola, ¿con quién te gusta hablar? Mi nombre es Rafael Nieves. Mi cédula es 5.591.883. ¿Presidencia del Marquesal? Sí. ¿En qué le puedo ayudar, señor Rafael? No tengo señal ni de televisión, ni de teléfono, ni de internet. ¿Hace cuánto? Hace como 15, 20 minutos. Ok, señor Rafael, permítame ver si hay alguna falla en su zona. Le agradezco que no se retire de la línea. Gracias. Puede ver la señal de televisión en este momento, a ver si tiene señal o no. Ya, un momento. Señor Rafael, no la escucho. Sí, un momento, un momento, un momento, ya. Ah, ahorita sí. Ahora, ¿cuándo te pregunto? Ahorita sí tengo. Aló. Pero no tengo teléfono, ni internet. Ni teléfono, ni internet. ¿Ah? Señor Rafael, no lo estoy escuchando casi. Que, que, que ya tengo televisión, pero internet todavía no. Ok, porque reinicié el equipo. Vamos a esperar un momento, el equipo termine de encender. Ok, pero que hubo una falla. Sí, había una falla, pero me parece que ya fue solventada el sistema. Ah, ok. Sí, muchas gracias. Sí, ya tengo teléfono. Sí, es como un teléfono. Y voy a chequearlo de internet un segundito, ya. Un segundito para chequear internet. Ok. ¿Y cuál habrá sido el motivo de la falla? No, bueno, puede ser una falla que había sido en la zona. Los técnicos solventaron un inconveniente y para restablecer su servicio había que realizar lo que es un receteo remoto al equipo. Sí, ya tengo internet. Muchas gracias. Muy bien. Muy amable. Gracias por ayudarlo por acá, señor Rafael. Feliz tarde. Feliz tarde. Gracias. 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 AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.